Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un videíto más esperando y sé de su total agrado. Mis chicas, pues en esta ocasión les traje un video de lo que son mis compritas. La verdad que quería compartírselas ya que pues son unas colecciones que pues tenía bastantes ganas de tener y pues aquí están conmigo. En esta ocasión, mis chicas, estuve encargando lo que son nueve colecciones muy muy bonitas. Y también estuve encargando lo que son unas sedas también muy muy bonitas. Ya se las estaré trayendo, perdón, mostrando un poquito más adelante. Pues son las colecciones que pues mayormente me gustaban al mirar los videos, ¿verdad? Y pues aquí están mis chicas, pues esperando y tenerlas todas, ¿verdad? Aquí mis chicas, pues les muestro mis nueve colecciones. Las únicas por el momento y pues aquí les muestro un poquito más de lo que son ellas. Sé que ustedes ya las conocen bastante, ¿verdad? Pero pues aquí les hago una mini reseña. Aquí mis chicas, pues pueden, se puede apreciar lo que es el tono de la tapa, lo que es el color y cómo queda el tono ya aplicado, lo que es el acrílico. Ahora mis chicas, pasamos con la Escándalo, una de mis favoritas, ya que tiene unos colores bastante hermosos, muy muy fuertes. La verdad que me gustó bastante y pues sí, es una de mis preferidas. Ahora mis chicas, pasamos con la Amor. La verdad que esta colección, pues no la he utilizado. Está bonita, pero pues la verdad no me gustó bastante, ¿verdad? Aquí se aprecian un poco mejor lo que son los tonos. Ahora mis chicas, pasamos con la Golden. Esta colección, pues también ya la he utilizado en mis videos. La verdad que esta colección se me hizo muy muy manejable. Los tonos se me hicieron muy muy suaves a la hora de tomar lo que es la perla. Me gustó cómo se maneja. Y pues los tonos muy muy bonitos. La verdad que por esa razón, pues es de mis preferidas. Ahora mis chicas, pasamos con la Unicornio, que tiene una excelente presentación, muy muy hermosa. Y pues aquí se aprecia también un poco los tonos de lo que es el acrílico, ¿verdad? También muy muy bonita, aunque no la he utilizado. Y mis chicas, pasamos con mi preferida, la Rose Gold. Muy muy hermosa. Que creo que esta colección es la preferida de muchas, ¿verdad? Ya que está bastante bastante hermosa. Ahora mis chicas, pasamos con la Hindu, otra de la colección que tenía bastantes ganas de tener. Esta colección, como pueden ver, no tiene nombre. Viene por numeración del 1 al 6, pero también está hermosa, muy muy bonita. Y la presentación, pues también está muy muy bonita. Ahora mis chicas, pasamos con la Fosforescente. Esta colección, pues sí la he utilizado bastante. La verdad que también es muy manejable. Y tiene muy muy bonitos tonos. Y la verdad, ese amarillo, se los he comentado bastante. Que ese amarillo, pues me encantó. Lo amé desde que lo vi. Y pues sí, está muy muy hermoso. Y ahora mis chicas, pasamos con la Nude. Es una colección que creo no puede faltar entre nuestros tonos, ¿verdad? Ya que son tonos, pues muy muy combinables y muy muy bonitos. La verdad que están muy muy bonitos. Bueno mis chicas, pues estas son mis 9 colecciones. Ahora pasaré a mostrarles lo que son mis sedas. En esta ocasión estuve encargando solamente 50 seditas. Ya que pues quiero tener variedad, ¿verdad? Para hacerles sus diseñitos. También estuve encargando Naturaleza Muerta. Solo que solo encargué 6 tonos. Y aquí les muestro 4 de los tonos. Muy muy bonitos. Ya utilicé 2 tonos. Que es este café y el naranja en un video anterior. Si no lo han visto mis chicas, pasen a verlo. Quedó muy bonito. Y ahora les muestro este tono verde. Y este es amarillito con fuchsia. Muy muy bonitos. Estos stickers, mis chicas, pues fueron un obsequio de la chica a la que le hice el pedido. Y ahora, mis chicas, pasaré a mostrarles lo que son las seditas. Como les dije, son 50. Algunas son repetidas, pero muy muy bonitas. Aquí les muestro esta sedita muy muy hermosa. Es de Jesús. La verdad que me gustó mucho los tonos. Y pues la quería tener entre mis diseños, ¿verdad? Aquí les muestro las de San Judas. Mi chica, la verdad que es una gran variedad de sedas. Esperando y les guste. Y pues si les gusta alguna seda y les gustaría alguna combinación con algún tono o algún diseño que ustedes imaginen en su mente. Pues me lo pueden hacer saber y yo con gusto se los hago. La verdad que pues yo estaría muy feliz de hacer un diseñito especialmente para ustedes, ¿verdad? Aquí, mis chicas, pues les muestro esta otra sedita. Es de la Virgen María. La verdad que es muy muy bonita. Esta es de París. También está muy muy bonita. Mis chicas, pues son muchas seditas porque pues la verdad me gustó bastante cómo trabajo con ellas. Se me hicieron muy muy manejables. Y pues me gusta bastante cómo lucen, ¿verdad? Ese es el motivo. Y aquí les sigo mostrando. Mis chicas, también les estaré dejando el link de esta chica a la que le hice este pedido. Para si les gusta alguna sedita en especial, pues le pueden hacer el pedido ya que es pues muy confiable, ¿verdad? Están muy muy bonitas. Mis chicas, si les gusta el videito, pues ayúdenme a compartir y a dar like. Y pues si no, pues me lo pueden dejar en sus comentarios. Ya saben que pues yo, pues yo estoy aquí pues para aprender de ustedes y pues para escuchar todas sus opiniones, ¿verdad? Aquí les sigo mostrando pues lo que son las seditas. Esa está muy bonita, muy fuerte el tono. Esta otra, esta otra Chanel, perdón. Y esta otra de la Virgen María, solo que en diferente diseño. Aquí está Jesús nuevamente, Animal Print y esta de florecitas. La verdad que me gustaron bastante, están muy muy coloridas. Ahora mis chicas, paso a mostrarles lo que son estos pincelitos en numeración número 2. Son idénticos ya que pues los estuve comprando por Ebay. Como saben, pues yo compro en lo que son subastas. Estos realmente los compré en una subasta. Me salieron en 86 centavos los dos pinceles. Y pues la verdad están muy muy bonitos y pues de muy muy buen material. Aquí les estaré mostrando lo que es el pincel, solo que está un poquito pues durito, ¿verdad? La verdad que están bastante bonitos. Aquí les muestro lo que es el pincelito, muy muy bonitos. Aquí este está un poquito duro y pues paso a mostrarles lo que es el pincel del otro, ¿verdad? Como pueden ver, pues está muy pequeño, es enumeración número 2. Ahora mis chicas, pues paso a mostrarles también lo que va a ser una decoración que estuve encargando por Aliexpress. También muy muy bonitos. Este, mis chicas, el del lado derecho lo estuve encargando en Aliexpress. Me estuvo saliendo en 2.50. Como pueden ver, trae muy muy poquito producto. Y el del lado izquierdo lo estuve obteniendo en una subasta en 1.50. La verdad que salió un dólar más barato y trae muchísimo más producto que el que compré en precio normal, ¿verdad? Mis chicas, ahora paso a mostrarles estas manitas. La verdad que están muy muy bonitas. El color me gustó bastante. Y pues trae unos cristalitos que le lucen bastante, ¿verdad? Aquí, mis chicas, paso a mostrarles estas florecitas con una perlita en tono plata. También muy muy bonitos. Estas, mis chicas, también las estuve comprando en una subasta. No recuerdo el precio, pero pues también muy económicos. Y estas rueditas en tono oro, muy muy bonitas, ya que pues nos sirven para hacer nuestras gemas o para aplicar lo que es nuestro cristal dentro de ella, ¿verdad? Y luce súper bien. Aquí, mis chicas, estos otros cristalitos en diferentes tonos. También los estuve comprando en una subasta. Y estos doraditos con tono verde, que la verdad tenía bastantes ganas de tenerlos. Y pues me decidí a comprarlos, ¿verdad? Y pues aquí se los muestro. Están muy muy bonitos. Solo que pues en la aplicación el tono verde está un poco más fuerte. Pero pues igual aún así se miden muy bonitos. Ahora, mis chicas, pues les muestro estos muñitos con un corazón. También muy muy bonitos, muy curiositos. Estos ya se los estuve trayendo en un diseño anterior. Pues también si no han visto el video, mis chicas, pues las invito a que vayan a verlo. Aquí estos otros en tono dorado. También muy muy bonitos. Muy curiositos, muy chiquitos también. Muy muy bonitos. Y estos otros perfumitos, mis chicas, se adaptan muy bien a lo que es la uña. También están muy muy bonitos y pues de muy buen material. Y por último, estos otros, mis chicas, también están muy muy bonitos en tono oro. Pues la verdad que me encantaron. Y mis chicas, espero les haya gustado este video. Si les gustó, ayúdenme a compartir, a dar like. Y gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Nos vemos en un próximo video. Bye.